Hola a todos en sus casas, soy Jacob Alfaro, quinesiólogo del Departamento de Deportes de la Ilustria Municipalidad de Linares y el día de hoy vamos a realizar como todos los martes 10 para las 8, un taller, una clínica quinésica denominada el Quine Habla, donde vamos a realizar o vamos a hablar un poquito sobre lesiones deportivas, sobre el mecanismo en este caso fisiopatológico o patomecánico, cierto, de la lesión en el deporte para posteriormente, cierto, ver una evaluación concreta y una rehabilitación o un tratamiento, verdad, en este caso como se debería realizar a un depostita hasta su reintero deportivo, verdad, el día de hoy vamos a hablar sobre el 15 de tobillo lateral, ya, lateral, bien, si bien lo hemos tratado en alguna oportunidad, en esta oportunidad nos vamos a enfocar un poquito más a lo que es el tratamiento quinésico, cierto, un tratamiento conservador, es un tratamiento en donde nosotros no vemos al paciente después de una cirugía, sino que son el 15 grados 1 y 2 aproximadamente, en donde la rehabilitación quinésica es la indicación, cierto, más recurrente para la recuperación de todo tipo de pacientes, verdad, que es lo que tenemos que saber primero de todo, primero que todo, si bien ya hemos visto varias veces las estructuras del pie, cierto, en varias otras clínicas, tenemos que saber que los 15 de tobillo son distensiones, cierto, bruscas, distensiones violentas, distensiones, en este caso, estiramientos del ligamento, ya, en donde puede pasar su límite, cierto, su límite normal de estiramiento, verdad, o de elongación, verdad, su límite normal, para posteriormente desgarrar pequeñas fibras, cierto, o desgarrar, cierto, algún porcentaje importante de estos mismos ligamentos, cierto. En la zona lateral de nuestro pie, ya, como vamos a hablar, de un guince lateral, en la zona lateral nosotros tenemos bastantes ligamentos, verdad, pero dentro de esto hay tres ligamentos súper importantes que normalmente se distienden, o se estiran más de lo común, cierto, más de sus límites normales, que van desde este huesito, huesito denominado fibula, ya, o peroné, en donde nosotros tenemos tres haces, tres haces bien, bien marcados, desde la zona del peroné, verdad, hacia adelante, tenemos el peroneo astragalino, verdad, desde la zona del peroné hacia abajo, ya, el peroneo calcáneo, y desde la zona del peroné, ya, desde la zona inferior del peroné hacia atrás, tenemos el peroneo astragalino posterior, ya, imaginemos que tenemos, cierto, nuestro peroné, nuestro peroné, ya, y tenemos nuestros tres ligamentos, ya, unas, anterior, unas, medio, y unas, posterior, verdad, nuestros tres ligamentos, peroneo astragalino anterior, como lo mencioné, peroneo astragalino posterior, y peroneo calcáneo, que es el del medio, ya, yo no sé si se estará viendo bien el dibujo, bien, cuando nosotros tenemos una distensión, cuando nosotros estiramos este ligamento, verdad, tenemos que, podemos romper cierto porcentaje de fibras, y es ahí donde nosotros empezamos a diferenciar estos guinces laterales de tobillo por grado, verdad, en donde nosotros, por ejemplo, tenemos el grado uno, que es la distensión, cierto, más allá de sus límites normales, ya, pero sin ruptura, o sea, este, este, este ligamento que es el que normalmente se distiende, el ligamento peroneo astragalino anterior, verdad, que el que normalmente se distiende en este tipo de análisis, que son un poquito más leves, son un poquito más, más simples, si lo podríamos llamar desde ese punto de vista, nosotros vamos a distender, pero no vamos a cortar, cierto, no vamos a cortar transversalmente ningún porcentaje de fibra, por ende, va a haber poca inflamación, si es que en una inflamación muy, muy poca impotencia funcional, cierto, no vamos a tener ruptura del ligamento, por lo tanto tampoco vamos a tener ningún tipo de equimosis o el típico moretón que queda después de un esguince, verdad, pero después de eso nosotros vamos a pasar al grado 2, ya, en el grado 2 nosotros ya podemos tener aunque sea, aunque sea una pequeña ruptura, ya, y como lo vemos, lo vemos acá, por ejemplo, podemos tener una pequeña ruptura acá, ya, aunque sea una pequeña ruptura, menor al 50% aproximadamente, si ya tenemos una pequeña ruptura vamos a empezar con un poquito más de inflamación, porque recordemos, como siempre lo digo, que la inflamación, cierto, es parte de la recuperación, es parte del proceso fisiológico de la recuperación, verdad, entonces ya vamos a tener un poquito más de inflamación, ya vamos a tener un poquito más de impotencia funcional, cierto, nos va a costar un poquito más mantenernos de pie y soportar el peso de nuestro cuerpo, nuestra articulación, verdad, porque como sabemos estos ligamentos son nuestros estabilizadores primarios, nuestros estabilizadores estáticos, entonces si yo estoy parado, el tejido que va a estar realizando el primer trabajo, cierto, de estabilización de mi articulación va a ser el ligamento, verdad, posteriormente a eso, nosotros también podemos o no, cierto, se puede dar la posibilidad de que podamos presentar algún tipo de quimosis, algún tipo de moreto, ya, bien, posteriormente a eso, nosotros ya pasaríamos a un 15 grado 3, en donde ya tenemos una muy muy importante ruptura de estos ligamentos, verdad, muy muy importante ruptura de estos ligamentos, si es que no, completa, ya, aquí me refiero yo, podemos estar rompiendo, básicamente, o prácticamente todo el ligamento, o se puede romper completo, lo que ya nos indicaría una cirugía, verdad, que es lo que nosotros tenemos que saber, que ya, aquí no vamos a poder, vamos a tener una inflamación muy muy importante, muy 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 grande, vamos a tener un moretón, ya, una equimosis, muy muy importante también, que normalmente, que normalmente nos toma desde la zona, un poquito más arriba del huesito del tobillo, del mallolo, verdad, desde ahí hacia abajo, especialmente por la zona posterior y por la zona inferior de este mismo huesito, verdad, que es el huesito que nosotros nos tocamos acá, en la zona lateral del tobillo, ya, y muchas veces ese moretón se nos puede extender, incluso hacia la zona anterior del pie, ya, porque vamos a tener una gran inflamación también, nuestra gran impotencia funcional, cierto, y nos vamos a poder cargar el peso, lo más probable, es que necesitemos alguna, algún bastón en este caso, alguna, alguna órtesis que, que nos ayude, cierto, a mejorar la marcha, verdad, o que nos ayude a cargar el peso, verdad, entonces ya teniendo estos tres tipos de, estos tres tipos de, de grados, cierto, estos tres tipos de subgrupos en un edguince, verdad, tenemos que saber que, lo primero que, como siempre lo digo, lo primero que tenemos que hacer, tenemos que cesar el ejercicio para darle tiempo a, a este ligamento que se recupere, verdad, el médico, verdad, nos indicará, dependiendo de lo que le estime conveniente, algún antiinflamatorio, algún analgésico, eh, también, si es que, si es que se necesita, cierto, alguna tobillera, algún, alguna tobillera con estabilizadores laterales, cierto, para que nuestra, nuestra articulación se mantenga lo más estable posible y darle tiempo, cierto, a la recuperación, proceso fisiológico, eh, en este caso de una lesión. Eh, posteriormente a eso, cierto, nosotros sabemos que, tenemos que, hacer un reposo, verdad, pero mientras estamos haciendo ese reposo, cierto, desde el día de la lesión, ya, contemos más o menos un periodo agudo de cinco días, siete días, cierto, de cuatro a seis días más o menos, con un promedio, dejémoslo en un promedio de cinco días, que es lo que normalmente, eh, se utiliza más para un periodo agudo, en donde vamos a estar aplicando, cierto, eh, agentes, agentes, eh, físicos, cierto, agentes físicos. Es importante que si ustedes tienen alguna pregunta en la casa, eh, nos pueden hacer alguna pregunta, aquí vamos a estar atentos, cierto, a las preguntas que nos puedan hacer, eh, alguna duda, si ustedes han tenido también alguna en quince, eh, nos pueden hacer alguna consulta y nosotros vamos a tratar de, cierto, darle la mejor respuesta, ¿verdad? Dentro de este periodo agudo, nosotros tenemos, eh, una recuperación, cierto, fisiológica, siempre hecha por un quinesiólogo, ¿verdad? Que es el profesional que está encargado y que está más apto para, eh, una recuperación tanto de lesiones musculoesqueléticas, cierto, también, reitero, deportivo, ¿verdad? Tenemos un periodo agudo, ¿cierto? Agudo de la visión, no sé si se está, se estará viendo bien, agudo, ya, tenemos un periodo agudo en donde lo primero que tenemos que hacer en estos primeros cinco días es aplicar hielo, ¿cierto? ¿Cierto? Perfecto. Además de eso, cierto, tenemos que realizar, eh, una elevación, ¿cierto? De nuestra extremidad, ¿cierto? Para poder, eh, disminuir el aumento del líquido o esta inflamación, ¿cierto? Y que nos ayuda a drenar de mejor forma, ¿ya? Todo esto acompañado de hielo que nos va a realizar un control de la inflamación, ¿cierto? Eh, para que nuestra impotencia funcionara a la hora de empezar a recuperarnos y empezar a movilizarnos sea tan grande. Además de eso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Estabilizar. Muchas veces se puede estabilizar, eh, o con tape, ¿cierto? Bandas, bandas, eh, unas bandas elásticas que se colocan a los costados de los tobillos, ¿verdad? Con un vendaje especialmente diseñado para este tipo de lesiones. Alguna tobillera, sé que muchas veces de grado dos a tres incluso, eh, normalmente en el grado uno, eh, es muy, 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 muy para ver si se coloca una tobillera. La verdad es que lo que uno busca siempre es tratar de disminuir, eh, de mayor forma, tratar de disminuir lo máximo posible, eh, los periodos de inmovilidad, porque los periodos de inmovilidad causan, ¿cierto? Disminución de la fuerza, disminución en este caso, eh, también del rango articular, disminución también en este caso del trofismo, o sea, del tamaño del músculo, ¿cierto? Atrofia muscular o disminución en este caso de la funcionalidad normal del pie. Por ende, en los 15 grado uno, normalmente, uno trata de dar, empieza a darle inmovilidad, eh, en el periodo acudo ya. ¿Ya? Eh, bien, tenemos hielo. ¿Cómo también podemos, eh, disminuir la inflamación? Con ondas de sonido, ¿cierto? O sea, el siempre conocido ultrasonido, ¿ya? Ultrasonido, ¿ya? Claramente si usted no lo tiene, ¿ya? Claramente si usted no lo tiene, seguimos con el punto de arriba, el hielo, muy importante, ¿ya? Dentro de este periodo, nosotros tenemos que empezar, ¿cierto? Como yo lo dije acá, a disminuir los signos y síntomas. Signos y síntomas, dolor. ¿Cómo lo disminuimos, cierto? Con un agente que además de controlar la inflamación, nos va a controlar también, nos va a disminuir el dolor. Agente analgésico, hielo, ¿verdad? Como también disminuimos en este caso, eh, los, eh, la, los enmoretos, ¿cierto? La equimosis, ¿verdad? Eh, con pequeños bombeos articulares. ¿Cómo nos podemos hacer? Manualmente o, básicamente, moviendo el tobillo. Ejemplo. Ejemplo. Yo muevo mi tobillo, ¿cierto? Acá está mi tobillo. Yo muevo mi tobillo hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo. Este movimiento, además de estar mejorando, además de estar mejorando el rango articular, me está mejorando, ¿cierto? O me está realizando un efecto bombeo para yo también disminuir mi grado de inflamación. Entonces, con este ejercicio también tendríamos dos objetivos, ¿cierto? Cumplidos, ¿verdad? Bien. Nos estábamos, estábamos en el periodo agudo, ¿cierto? Estábamos en el periodo agudo, que nosotros tenemos que tratar este quince de esa forma, ¿cierto? Se me quedó algo en el tintero. Cuando nosotros tenemos este quince de tobillo, esta distensión, ¿cierto? Esta distensión brusca, violenta, ¿verdad? Nosotros tenemos que saber diagnosticar. Saber diagnosticar. Pero, ¿quiénes son los profesionales, ¿cierto? Más idóneos para poder diagnosticar este tipo de lesiones musculoesqueléticas, ¿cierto? Nuestro médico de cabecera, nuestro traumatólogo y también el quinesiólogo que está siempre preparado para diagnosticar este tipo de lesiones, ¿verdad? Todo va a ir disminuido, todo va a ir dependiendo, ¿cierto? Del tipo de quince que nosotros podamos tener, ¿ya? Pero, ¿cómo nosotros podemos, podemos diagnosticar clínicamente un quince de tobillo? De aquí le vamos a pedir a nuestro colega que nos acompañe un poquito para poder evaluar ciertos tobillos, ¿verdad? Un tobillo. Evaluar un tobillo que muchas veces puede o no sufrir lesiones, pero ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Tenemos que saber hacer pruebas clínicas como corresponde, ¿cierto? Bien, les vamos a ir a nuestro colega acá, que se coloque sobre la camilla, ¿verdad? Hacia atrás. Tenemos nosotros acá un tobillo, ¿cierto? Sabemos que este tobillo tiene distintos grados de movilidad o distintos tipos de movilidad, ¿cierto? En donde nosotros realizamos una plantiflexión, el pie va hacia adelante, una dorsiflexión, el pie va hacia arriba, una inversión, el pie va hacia adentro, hacia adentro completo, ahí, y una eversión, y el pie va hacia afuera, ¿bien? Nosotros cuando tenemos un equince, nuestros ligamentos, ¿cierto? Laterales, peroneo-ostracalino anterior, peroneo-calcaño, especialmente estos dos son los que más se distienden en el OE-15, ¿ya? Nosotros sabemos que estos ligamentos se distienden, se estiran, pero ¿cómo se estiran? Con un movimiento de inversión, ¿cierto? O sea, nosotros nos doblamos el tobillo hacia adentro, nosotros realizamos ese movimiento, ¿cierto? Entonces, para nosotros evaluar clínicamente de buena forma, sabemos que tenemos que replicar el movimiento lesivo, ¿cierto? El movimiento normalmente o fisiopatológicamente de la lesión. Entonces, ¿cómo lo realizamos? Realizamos una prueba de inversión, ¿cierto? Forzada, ¿cierto? Hacia adentro, el paciente tiene que estar con el pie totalmente libre, totalmente suelto, sin fuerza, ¿cierto? Y el evaluador va a llevar el pie hacia adentro. Si el paciente comienza a sentir dolor desde este huesito hacia adelante, y nosotros podemos palpar, ¿cierto? Una zona de dolor específica acá, en esta zona diagonal hacia adelante, sabemos que hay un ligamento que está, ¿cierto? Lesionado porque está produciendo dolor al estirarse, ¿verdad? Ese es el ligamento peroneo-ostracalino anterior. Y nosotros ya sabemos que podemos presentar un E15, grado 1, ¿verdad? Ahora, muchas veces tenemos una inflamación muy, muy grande, y solamente con realizar una pequeña inversión o muchas veces con la observación vamos a darnos cuenta que ya hay una zona de inflamación en la zona ligamentosa, ¿cierto? En la zona que está por debajo de nuestro peroneo, entonces vamos a darnos cuenta de inmediato que es un E15. Ahora, si es un E15 con una inflamación muy, muy grande, si es un E15 que nos limita mucho la funcionalidad, o si es un E15, ¿cierto? Que tiene un moretón, un moretón muy, muy grande, muchas veces es bueno hacer radiografía, ¿cierto? Vamos, ¿ok? Muchas veces es bueno hacer radiografía. ¿Por qué es bueno hacer una radiografía? Porque muchas veces también se pueden producir en este tipo de lesiones pequeñas fracturas, pequeñas fracturas, ¿cierto? Porque resulta que el ligamento tiró tan fuerte que se produjo una abulsión, ¿cierto? Un pequeño desprendimiento de huesito y eso es una fractura. Entonces muchas veces con esa imagen, con una radiografía, nos va a demostrar que tenemos esta pequeña fractura y tenemos que abordar derechamente de otra forma este tipo de lesión, ¿verdad? Bien, haciendo ese pequeño paréntesis, ya pasando desde la fase aguda, ¿cierto? Desde una fase 1 del tratamiento, sabemos que nuestro rango articular lo tenemos que empezar a mejorar, ¿cierto? De inmediato. ¿Cómo lo vamos a mejorar, ¿cierto? Tenemos que mejorar este tipo de grince realizando movilizaciones, movilizaciones de nuestro pie, ¿cierto? Movilizaciones pasivas, en donde yo tomo a mi paciente y yo, yo como terapeuta, comienzo a mover el pie, ¿cierto? Siempre a tolerancia, siempre a tolerancia del paciente, ¿ya? Que él me vaya diciendo cuánto dolor siente, cómo es el dolor, hasta qué rango yo puedo llegar y hasta qué rango yo puedo llegar hacia el otro lado, ¿cierto? Para de a poquito empezar a mejorar un poquito más el rango articular porque no podemos empezar a mejorar la fuerza, la activación muscular si no tenemos un buen rango, ¿ya? Porque estaríamos realizando un movimiento muy muy corto, muy muy pequeño. En ciertas ocasiones cuando nosotros tenemos, ¿cierto? Este ligamento, ¿verdad? El ligamento peroneo-ostragalino anterior, que es el ligamento, es un estabilizador, ¿cierto? Del tobillo, pero además es un estabilizador de nuestro talo, que es el talo, es un huesito que va justo que abajo, abajito de la montaja tibio-peronea. O sea, va el peroné, va la tibia, hace una especie, ¿cierto? Una especie de grapa, ¿ya? Y ahí, en esta zona ahí, se inserta el talo. Si yo tengo un ligamento débil, ¿cierto? Lo más probable es que, o en muchas veces ocurre, a la evaluación física, ¿verdad? A la evaluación clínica, que este talo se puede anteriorizar un poco. Y al anteriorizar, se verdad, y nosotros estar realizando el movimiento, nos va a limitar el rango articular. Por ende, un profesional, ¿cierto? Tiene que realizar estos ejercicios, porque muchas veces pueden ser un poco dolorosos. Yo, ya con mi zona, ¿cierto? Desde mi pulgar hasta mi índice, empiezo a posteriorizar, a llevar a posterior, ¿cierto? Mi talo. ¿Cómo lo hago? Paciente, en la camilla, ¿cierto? Yo estabilizo el pie y comienzo a presionar hacia abajo. O, desde acá, comienzo a presionar hacia abajo, ¿cierto? Con eso también vamos a mejorar el rango articular. O, el balón, que también es muy, muy importante. Yo no sé si se ve acá, ¿ya? No sé si se ve acá. Si se ve el balón, ¿verdad? Acá yo tengo mi pie. ¿Ya? Esta es una base circular, ¿verdad? No es una base recta. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Yo aprovechar esta base circular para llevarlo hacia adelante y mejorar mi plantiflexión. Llevarlo hacia atrás, mejoro mi dosislexión, ¿cierto? Y da poquito a tolerancia del paciente, porque esto lo hace el paciente ya activamente, cuando ya nosotros movilizamos el pie, ¿verdad? Cuando ya nosotros posteriorizamos el talo, el paciente empieza activamente a realizar este ejercicio hacia adelante, hacia atrás, ¿cierto? En una sillita, ¿verdad? Hacia adelante, hacia atrás, hacia adelante, hacia atrás, ¿ya? O también están las movilizaciones, ¿cierto? Activas, ¿ya? En donde yo, con mi pie, yo coloco mi pie, ¿cierto? En una base recta, horizontalmente, y yo, ¿cierto? De forma activa, realizo plantiflexión, dorsiflexión, siempre con la rodilla tiradita, ¿cierto? Dorsiflexión, plantiflexión, dorsiflexión, ¿cierto? Sin tratar de mejorar la fuerza, sino con la finalidad de cada vez llegar más al fondo, más arriba, más al fondo, más arriba, ¿cierto? Importante mejorar el rango articular. En una fase 2, nosotros tenemos que seguir mejorando el rango articular, especialmente con este balón, ¿cierto? Como ya lo expliqué, ¿cierto? Nuestro pie, ¿ya? Espero que se vea de acá, ¿ya? Nuestro pie, entonces nosotros realizamos movimientos hacia adelante, movimientos hacia atrás, movimientos hacia adelante, movimientos hacia atrás, en donde el único juego que yo tengo que tener es el juego de mi tobillo. Mi tobillo hacia adelante, mi tobillo hacia atrás, hacia adelante, hacia atrás. Rango articular antes de fortalecimiento, antes de activación muscular, ¿verdad? Como lo acabo de explicar. Bien, ¿me veo acá? ¿Sí? Sí. Ya, perfecto. Posteriormente a eso, yo tengo que comenzar a activar ya mi musculatura, ¿verdad? Porque ya cumplí ya este objetivo de el rango. Ya cumplí este objetivo del rango articular. Tengo que empezar a activar la musculatura, ¿bien? ¿Cómo yo la activo? La activo manteniendo ciertos segunditos, manteniendo ciertos segunditos, ¿ya? En fuerza, en tensión muscular, ¿ya? Yo lo puedo hacer de la siguiente forma. Con una bandita, ¿verdad? Esto lo puedo hacer con una bandita o lo puedo hacer de forma activa, ¿cierto? Me coloco una banda en la zona delante-pie, ¿verdad? Y con la rodillita estiradita, ¿ya? Yo lo tomo acá, ¿cierto? Y acá yo tengo un ancla, esto yo no lo muevo. Solamente voy a mover mi pie. Voy hacia adelante, dos segunditos, vuelvo con control. Voy hacia adelante, diez segunditos, perdón, dos segunditos, vuelvo con control. Adelante, uno, dos, vuelvo con control. Perfecto. Tenemos este ejercicio muy importante, o lo podemos hacer sin banda, de forma activa sin banda. ¿Verdad? Si no tenemos una banda, lo hacemos igual manteniendo al fondo dos segunditos en tensión muscular, ¿ya? Normalmente estos ejercicios los podemos hacer de ocho a diez repeticiones en dos series. O sea, revisamos diez ejercicios de estos, de dos segunditos de mantención, ¿cierto? Diez ejercicios. Descansamos unos treinta segunditos y volvemos a hacer diez ejercicios más. Dos series. ¿Ya? Posteriormente a eso, donde nosotros ya comenzamos, ¿cierto? A mejorar la fuerza, también tenemos que comenzar, ¿cierto? A reeducar la marcha. Reeducar. Reeducar. Reeducar marcha. ¿Cómo yo reeduco marcha? Mejorando las fases de la marcha, en donde yo camino, doy un paso, ¿cierto? Apoyando talón, planta y vuelvo atrás. Talón, planta y vuelvo atrás. ¿Cierto? Talón, planta y vuelvo atrás. ¿Se da ahí, mide? Bien. Talón, planta y vuelvo atrás. Talón, planta y vuelvo atrás. ¿Cierto? ¿Cierto? Ejercicios donde nosotros empezamos a marcar, a marcar las fases de la marcha. ¿Cómo yo las marco? Siempre y progresivamente. Primero talón, vuelvo atrás. Primero talón, vuelvo atrás. ¿Ya? Unos diez ejercicios de estos. Posteriormente, talón, planta, vuelvo atrás. Talón, planta, sin cargar el peso todavía, vuelvo atrás. Talón, planta, vuelvo atrás. Para posteriormente, progresar a talón, planta, desplazamiento de peso. ¿Cierto? Talón, planta, desplazamiento de peso. Y comenzamos a cargar la articulación. ¿Verdad? Importante. Ese proceso donde nosotros talón, planta, empezamos a cargar la articulación. Articulación, porque cuando ya tengamos muy poco dolor, ya recordemos que en algunas ocasiones tenemos que trabajar con un poquito de dolor. Poquito, ¿no? Porque si es mucho quiere decir que estamos lesionando, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros ya podemos tolerar de buena forma, ¿cierto? Nuestra carga de peso, podemos llevar el otro paso adelante. ¿Ya? Y ahí ya nosotros vamos a poder comenzar a hacer una marcha un poquito más funcional. ¿Verdad? Bien. Reeducación de la marcha. Mientras seguimos analizando esto, este es un tratamiento continuo. Yo no divido un fase para que se vaya atendiendo más o menos cuáles son los objetivos que nosotros tenemos que ir consiguiendo. Pero esto no quiere decir que nosotros tenemos que parar aquí y seguir acá. No, nosotros si bien seguimos reeducando la marcha, pero también seguimos fortaleciendo. Ya cuando podemos cargar nuestro peso, ¿ya? Nosotros comenzamos a realizar ejercicios en punta de pie. En punta de pie, ¿ya? En donde nosotros nos vamos a apoyar de algo y vamos a realizar ejercicios arriba en punta de pie, manteniendo tres segunditos, aproximadamente, dos a tres segunditos y bajamos con control. Arriba, dos a tres segunditos y bajamos con control. Arriba, dos a tres segunditos, bajamos con control. Al mismo tiempo que comenzamos a hacer, ¿cierto? Dorsiflexión, dos a tres segunditos, bajamos con control. Dos a tres segunditos, bajamos con control, ¿cierto? Para posteriormente también comenzar a realizar ejercicios, ¿cierto? De eversión. ¿Cómo realizamos este ejercicio de eversión? ¿Cierto? Para mejorar nuestro estabilizador, ¿cierto? Estabilizador dinámico que es, o uno de los más importantes estabilizadores dinámicos que es nuestros músculos peroneos, ¿verdad? Que son los músculos que están por acá, por afuera, ¿ya? Que muchas veces siguen molestando en algunos tipos de esguince, ¿verdad? Yo como lo realizo, coloco mis dos pies encima, ¿ya? Y realizo movimientos hacia afuera. Uno, dos, y vuelvo lentito. Uno, dos, vuelvo lentito. O incluso podemos amarrar acá, amarramos, ¿cierto? Todo esto va a quedar amarradito y vamos hacia afuera. ¿Qué es lo que tiene que hacer nuestro pie? Tiene que realizar movimientos de eversión, movimientos hacia afuera, ¿ya? O sea, mi pie, ¿cierto? Mi pie, mi pie realiza el movimiento hacia afuera, hacia afuera. Dos segunditos, vuelve lento. Hacia afuera. Dos segunditos, vuelve lento, ¿cierto? Fortalecimiento también de toda la musculatura, ¿cierto? Que rodea, ¿ya? A nuestro tobillo. Ya tenemos, ¿cierto? El músculo tricepsural, ¿cierto? Con su gastronemio, con su solio, ¿verdad? Tenemos la eversión, ¿cierto? Con sus músculos peroneos cortos y largos. Y tenemos la dorsiflexión o flexión dorsal, ¿cierto? Con su tibial anterior, ¿verdad? Importante. Bien. Posteriormente a esto, cuando nosotros ya tenemos una buena marcha, tenemos fuerza ya en nuestros tobillos, ¿cierto? Tenemos una buena estabilidad articular. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer ejercicios de propia excepción, ¿ya? Y si nosotros queremos volver también al deporte, un reintegro deportivo como corresponde, ¿cierto? El reintegro deportivo un poquito más largo, ¿cierto? Lo voy a mencionar acá solamente, porque ya sería como el último paso de esta rehabilitación. Pero ejercicios de propia excepción, que la propia excepción indica que yo tengo que saber, ¿cierto? O mi cuerpo tiene que saber, estimulando ciertos receptores articulares, tiene que saber la ubicación de mi articulación en el espacio. ¿Cómo lo hacemos? Con ejercicios de propia excepción o ejercicios de inestabilidad, para mejorar, ¿cierto? La estabilidad, ¿verdad? Primero que todo, yo tengo que partir desde una base, desde un ejercicio básico, ¿ya? ¿Cómo? Ejercicio básico, ejemplo, yo puedo colocar un libro, ¿ya? Puedo colocar un libro, ¿cierto? Y puedo subirlo y bajo. Ejercicio básico. ¿Cómo puedo hacer un ejercicio más básico aún? ¿Ya? Manteniéndome estable y cargando mi articulación. Desplazando el peso. Yo voy hacia acá, ¿cierto? Los pies a la separación de mis hombros, yo voy hacia derecha, cargando, voy hacia izquierda. Voy hacia derecha, entonces yo estoy estimulando receptores articulares. Voy a la izquierda. ¿Ya? Perfecto. Ejercicio también para mejorar la estabilidad. Ejercicio de propia excepción. Me paro en un pie, en una base estable primero. Porque si no puedo parar en una base estable, menos podré pararme en una base inestable como un pozo. ¿Ya? Entonces, yo me paro primero en una base estable, ¿cierto? Mantengo cinco, diez segundos, ya lo que usted tiene conveniente. Al principio, lo más probable es que pueda dos segundos, tres segundos, de a poquito vamos avanzando, vamos evolucionando. Todos los ejercicios tienen que ser desde una base, ¿cierto? de una base o de una etapa básica, ¿cierto? Y progresando. Siempre es progresivo. Yo no puedo hacer un ejercicio, si yo no puedo parar, no puedo hacer un ejercicio de salto. Es algo prácticamente imposible, ¿verdad? Entonces, yo tengo que empezar con bases estables para posteriormente comenzar a darle más, más inestabilidad aún, parándome en un pie, por ejemplo, y boteando, lo que me va a dar, ¿cierto? un mayor esfuerzo para mantenerme estable, ¿ya? Posteriormente a eso podemos ocupar, ¿cierto? No sé si se ve el gosu, ¿ya? Podemos ocupar un gosu, ¿cierto? Este gosu es muy, muy estable, sí. Hay otros gosus que tienen que tienen base de plástico, ¿verdad? Entonces, yo voy, ¿verdad? Espero no caerme. Yo voy, me paro acá, ¿verdad? Y comienzo la estabilidad. ¿Ya? Perfecto. Mantengo cinco segunditos, vuelvo. ¿Cierto? Mantengo cinco segunditos, vuelvo. Siempre un poquito de flexión de rodilla, pero poco, ¿ya? No podemos flexionar mucho, un poquito de flexión de rodilla para también mejorar nuestra estabilidad. Para posteriormente a esto, en un boso un poquito más grande, ¿cierto? Me subo arriba con ambas piernas y también boteo. Y nuestra última fase y donde ya sería un ejercicio muy, muy avanzado, ¿ya? con un pie en el boso boteando balón, ¿cierto? Boteando balón al costado, ¿verdad? O que alguien me lance el balón, ¿cierto? Y yo tomarlo acá, tomarlo acá, tomarlo abajo, tomarlo abajo, ¿verdad? ¿Ya? Haciendo una pequeña pincelada en el reintegro deportivo, donde nosotros lo primero que tenemos que hacer en un reintegro deportivo es realizar ejercicios en un plano, ¿cierto? O en una línea, ejercicios lineales. En donde yo puedo hacer, ¿cierto? Puedo comenzar con ejercicios de salto, ¿cierto? En una línea o skipping, ¿cierto? Me mantengo en un pie. Skipping, me mantengo en el mismo pie. O puedo ir cambiando de pie, puedo ir alternando. Para posteriormente realizar como última etapa ejercicios de reintegro multidireccional para ya comenzar a darle mayor estímulo a la articulación, ¿cierto? Y darle también cambios de dirección, ¿cierto? Donde el ligamento pueda adaptarse a los distintos cambios, ¿cierto? De longitud. Como por ejemplo, ejercicios con cono. Skipping, pum, toco, toco, skipping. Skipping, toco, toco, skipping, puedo correr adelante, puedo correr atrás, puedo ir al lateral, puedo ir al otro lado, ¿cierto? Ejercicio multidireccional. ¿Ya? Bien, tratamiento, fases del tratamiento, hoy día nos enfocamos mucho más en tratamiento, ¿verdad? No sé si se ve acá, ¿sí? Ya. Hoy día nos enfocamos mucho más en tratamiento, ¿cierto? Siempre dándole pinceladas, ¿cierto? O explicando cómo nosotros podemos abordar estas lesiones. Recordemos que siempre, siempre, estos son, ¿cierto? enfoques, ¿ya? Para que ustedes puedan ir viendo cómo afrontar una lesión, pero siempre, siempre tienen que ser supervisados por un profesional que los vaya guiando y que les vaya dando la pauta para pasar a la siguiente etapa. Nosotros muchas veces podemos creer que estamos listos, pero resulta que nos apuramos un poco y retrocedimos. Y nos vamos alargando la lesión, nos vamos alargando la recuperación. Entonces, siempre, siempre, lo ideal es que usted esté tratado por un profesional, un kinesiólogo en este caso, que esté acorde con una buena recuperación, ¿cierto? Y que le vaya dando las pautas de cuándo pasar a la siguiente etapa. Muy importante. Bien. Espero que le haya quedado claro, no sé si hubo alguna duda o consulta, pero más adelante, ¿cierto? Si ustedes vuelven a ver el video, pueden hacernos también sus consultas, pueden escribirnos en los videos que estamos realizando, ¿verdad? Y en todos los videos que tenemos en nuestro Fans Page, Departamento de Deportes, Municipalidad de Binares, ¿verdad? Y en YouTube también, en Departamento de Deportes, Municipalidad de Binares, ¿cierto? Tenemos todas las disciplinas para usted, las clases de autocuidado para el adulto mayor, el Kine Habla, colecciones deportivas, ¿cierto? Además de mi amigo Jaime Noa, ¿cierto? El jueves a las 8, 10 para las 8 de la tarde, ¿cierto? Con de área a área, ¿verdad? Y entrenamiento funcional, Zumba, que vuelve el viernes, ¿verdad? Y todas nuestras cápsulas que se vienen también de musculación, fitness, también ejercicios de kinésicos para recuperaciones de lesiones, ¿verdad? Y todos los materiales que tenemos disponibles para ustedes con mucho cariño, ¿verdad? Lo pueden encontrar ahí. Nos vemos el próximo martes en otra lesión, que estén muy bien.